donde Y de 0 le dice que es 1 y Y' de 0 8 creo que era 8 entonces eso es lo que nos dice el problema y que es lo primero que hacemos para arrancar esto y aplicamos la transformada de la plaza toda la ecuación, ¿cierto? entonces decimos que la transformada de la plaza de la derivada segunda más dos veces la transformada de la plaza de la derivada primera menos 8 por la transformada de la plaza de Y es igual a 0 pero después nosotros sabemos que la transformada de la plaza bueno, vayan dictando si se acuerdan la transformada de la plaza de la derivada segunda lo que estoy por hacer aquí así más o menos van entendiendo vamos a sacar la derivada la transformada de la plaza de la derivada segunda y la transformada de la plaza de la derivada primera y a eso que vamos a hacer y la vamos a introducir en esta ecuación así era, ¿no? el método ¿se acuerdan cómo es esto? la transformada de la plaza de la derivada segunda ¿cuánto era? ¿se acuerdan? es cuadrado por la transformada de la plaza de Y vayan dictando también menos S de Y de 0 ¿no? menos Y' de 0 ¿está bien ahí? ¿está bien ahí? y el método es cuadrado y la Petersad ¿no? porque el método eso ¿no? Gracias. 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 Pero y de cero es uno, vamos a ponerlo a uno, para que entendamos lo menos lo que estamos haciendo. Menos ocho. Esa es la transformada de la derivada segunda. La transformada de la derivada primera es s por la transformada de la plaza de y, menos y de cero. Pero y de cero, entonces, esto es s por la transformada de la plaza de y, menos y de cero, que es uno. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación el asterisco. Ahí vamos a poner. Un asterisco. ¿Y qué decimos? Ese cuadrado, por la transformada de la plaza de y, menos s, menos ocho, más dos veces la transformada de la plaza de y, de la derivada primera. Entonces tenemos más dos, s por la transformada de la plaza de y, menos dos. menos, dice, ocho, por la transformada de la plaza de y. Igual a cero. ¿Cuál es el próximo paso? Sacamos factor común, la transformada de la plaza de y. ¿Y qué me queda? Que, eh... Ese cuadrado, más dos s, menos ocho, por la transformada de la plaza de y. Eeeh... Lo podemos pasar, el resto, este s, este ocho, y el dos, lo pasamos al otro miembro. Entonces tenemos, nos queda ese, menos ocho, menos dos, nos queda menos diez, y en el segundo miembro, más diez. Eeeh... Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Y bueno, aquí necesitamos sacar las, las raíces de esto, donde las raíces de eso, me dice que, s, aquí lo que es s, uno, dos, es igual a menos dos, más menos, b al cuadrado, que es cuatro, menos cuatro, por, uno, y por menos ocho, sobre, dos por, uno. Entonces, s, uno, dos, tenemos, eh... cuatro, aquí tenemos, fíjense, cuatro por ocho, treinta y dos, treinta y dos positivo, más cuatro, treinta y seis, la raíz cuadrada de treinta y seis. Entonces, esto me queda, menos dos, más menos, seis sobre dos. Y entonces, de aquí tenemos nuestras raíces. Por un lado, tenemos, una s, uno, que vale menos dos, más dos, más seis, sobre dos, y menos dos, menos seis, sobre dos. Una me da, menos cuatro, menos, menos ocho, sobre dos, menos cuatro, y la otra, y la otra me da, dos, seis, menos dos, cuatro, sobre dos, dos. Entonces, venimos aquí, y decimos que, s, menos dos, por, s, más cuatro, por la transformada en la plaza de y, es igual a s, más diez. Entonces, despejamos, la transformada en la plaza. La transformada en la plaza de y, es igual a s, más diez, sobre, s, menos dos, por, s, más cuatro. Bueno, si ustedes se fijan, aquí, así como está, no lo vamos a poder resolver todavía. ¿Por qué? Porque aquí tengo, un, un producto, y aquí tengo una s, más una constante. Entonces, lo que hay que hacer aquí, hay que hacer, un artificio, donde es lícito decir, que esto es igual a s, a, sobre, s, menos, dos. Creo que habíamos hecho algo parecido el otro día. Más b, por, s, más cuatro. Entonces, fíjense, si nosotros lográramos conocer, cuánto vale a, cuánto vale b, vamos, y a y b son constantes, s, menos dos, aparece en tabla, y s, más cuatro, aparece en tabla, estamos en condiciones de resolverla, la transformada. Eh, entonces, lo que nos resta a nosotros, conocer cuánto es el valor de a y de b. Eh, entonces, eh, vamos a trabajar un poquito esto, y esto tenemos, de nuevo, común denominador, s, menos dos, por, s, más cuatro, y, este denominador, dividido de s, menos dos, me da, s, más cuatro, entonces, que tengo a, por s, más cuatro, más b, por, s, menos dos. ¿Está claro lo que hemos hecho? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eh, entonces, si ustedes multiplican esto, multipliquen, todo esto, les da exactamente lo mismo que tengo el s, más diez. Eh, entonces, ¿qué tenemos aquí? Eh, encontrar el valor de a. Por lo tanto, vamos a darle valores, eh, decimos que, fíjense, si s, vale menos cuatro, a se me anula. Y veamos que nos queda. Entonces, si, s, es igual a menos cuatro, entonces, ¿qué decimos? Aquí tengo, menos cuatro, más diez, seis. Seis, es igual a b, por, eh, menos cuatro, menos cuatro, menos dos. Entonces, esto es igual a, entonces, seis, es igual, a, menos seis, por b, por lo tanto, b, vale menos uno. Entonces, ya conozco, el valor de b. b igual a menos uno. ¿Cómo hacemos para calcular? a, anulemos b. Entonces, si aquí digo, s igual a dos, se anula b. Entonces, si, s, es igual a dos, entonces, tenemos, vuelvo aquí, dos más diez, doce, doce, es igual a qué? a, 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 por, eh, dos, más cuatro, entonces, doce, es igual a, seis, por a. Entonces, a, es igual, a, dos. De esta manera, ya tenemos el valor de las constantes a y b, hable do y b vale menos uno. Eh, con eso ya lo, ya lo podemos resolver, ya lo tenemos casi listo el ejercicio. Entonces, ¿qué decimos? Que, eh, la transformada de, 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 de la plaza, de che, es igual, a, a, fíjese, a, es, dos, por, eh, dos, por, eh, uno sobre c, menos dos, después tengo b, es menos uno, menos uno, sobre, ese, eh, fíjese, ahí tengo, más cuatro, pero nosotros lo podemos poner como menos, menos cuatro, me ha dicho el otro día, para que así figure la tabla, y, y listo, ya estamos casi, entonces, esta parte, fíjense, esto parece en tabla, esto parece en tabla, y, y, como nos va a quedar, entonces, que decimos, que la transformada de la plaza, y la inversa, la transformada inversa de la plaza, es igual, la transformada inversa de che, es igual, a dos, por, la transformada, eh, de uno sobre s, menos dos, más, la transformada, menos, menos, la transformada inversa de, uno sobre s, menos, menos cuatro, entonces, de aquí, ya, tenemos listo, el ejercicio, y decimos que che, va a ser igual a dos, por, cuánto es la transformada inversa de uno sobre s, menos dos, no la tengo en la tabla, van a la tabla, y, qué les da la tabla, dicté, la tabla no la tengo, cuánto, cuánto le dan, la, ya, a ver, la tabla, si, no contesta nada, muy silencioso, que le pasa, estoy buscando la tabla, creo que le había pasado una foto, no me acuerdo, y latino si están 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 en silencio absoluto disculpe el 5 yo me he perdido en la parte donde dice 5 más 10 donde cómo hace para obtener esa parte tengo pero estoy buscando la tabla que mi computadora y aguantar un poquito no estamos tabla aquí ahí está 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 ahora sí lo tengo a ver a la tabla sí bueno ah bueno ahora sí te escucho no sé quién me ha hablado qué me decía qué me decía el 5 más 10 de dónde lo ha obtenido el 5 más 10 de acá porque nosotros hemos sacado el factor común ve de aquí ve el factor común de éste de éste y de éste y del otro lado me queda ese menos 8 y menos 10 entonces esta es negativa es ésta y menos 8 y menos 2 y menos 10 y que se me echo 10 aquí perfecto gracias bueno entonces ahora vamos a la tabla y ya tenemos buscamos y ese menos 2 y ese menos 2 lo mismo que tener ese menos a entonces esto es e a la a t entonces que me queda dicta cómo quedaría e a la dicta y a era 2 a en este caso es 2 entonces e a la 2 t menos menos la transformada de 1 sobre s menos 4 y aquí también cómo tenemos es lo mismo s menos a en este caso cuánto vale a a en menos 4 entonces qué les queda e a la menos 4 t ya está eso lo tenemos resuelto en la ecuación s es igual a 2 por i a la 2 t menos i a la menos 4 t está vamos a continuar y lo vamos a hacer el otro al que viene pero el otro yo les he pasado ya el cual es el que hemos hecho 4 b cual es el que lo he pasado 5 esto es lo que estas fotos son las que ustedes tienen ayer me he puesto a hacer pasarlo en limpio para que 5 c vamos a hacer lo ven ahí lo están viendo que es lo que ustedes tienen ¿ah? ¿lo ven o no? sí 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 ¿por qué no contestan? se me hace que ya se han ido tengo ganas de apagar todo y digo este me han ido mi alumno sí bueno entonces bueno x segunda menos 4 x prima igual a 0 x de 0 igual a 2 x prima de 0 igual a 0 yo les he dicho y Diego manda medio rápido ¿no? y después bueno como ustedes tienen pero si no si diga ahí es que hay unos compañeros que quieren que lo acepten ah perdón vamos a aceptar bueno gracias por avisar porque a veces yo no me doy cuenta ahora sí gracias volvamos ah ahí estamos entonces miren vamos a hacer lo mismo de siempre el que se quede me avisa ¿qué hacemos? aplicamos la transformada en ambos mismos la transformada entonces la transformada de la plaza de la deriva segunda menos k por la transformada de la plaza de y prima hacemos lo mismo de hace rato la transformada de la plaza de la deriva segunda es ese cuadrado mal por la transformada de la plaza de y menos s por y de 0 menos y prima de 0 y reemplazamos los valores de y de 0 en este caso que es 2 y y prima de 0 es k entonces tenemos ese cuadrado me lo transforma de la plaza de y menos s por y de 0 pero y de 0 es 2 por eso queda 2 aquí menos y prima de 0 pero y prima de 0 por las condiciones que me da el problema k después vamos a la transformada de la plaza de la deriva primera es s por la transformada de la plaza de y menos y de 0 entonces tenemos s por la transformada de la plaza de y menos pero y de 0 vale 2 y ahora que hacemos según esto vamos y reemplazamos aquí que no reemplazamos ahí reemplazamos están viendo el cursor lo ven el cursor o que no la flechita chicos la ven el cursor bueno entonces que hacemos reemplazamos y decimos que esto es la transformada de la plaza de de la deriva segunda s cuadrada por transformada de la plaza de y menos 2s menos k después le dice menos k por la transformada de la plaza de la plaza de y entonces menos k por la transformada de la plaza de esto s por la transformada de la plaza de y más 2k porque más porque con este menos y este menos se hace positivo y me queda 2k ahora ahora que como siempre sacamos un factor común la transformada de la plaza de y y tengo s cuadrado y tengo menos k s el resto lo paso al otro miembro entonces me queda este menos 2s se convierte en 2s pero aquí tengo 2k y menos k me queda una k positiva en el primer miembro es negativa me queda menos k ¿están hasta ahí? ¿ah? ¿hay alguna duda? entonces nosotros después de aquí sacamos nos queda este al pasar al denominador al despejar la transformada de la plaza s cuadrado menos k s pero fíjense esto no aparece en tabla entonces trato de buscar algo que aparezca en tabla entonces aquí tengo s cuadrado y s saco factor común s y esto para decir lo que hemos hecho hace rato lo puedo expresar como una constante sobre s más otra constante por s menos k vuelvo a hacer el mismo trabajo de hace rato común denominador s por s menos k y divido esto dividido s me da s menos k por a tengo a por s menos k más b cuando divida con s menos k me queda s y me queda b por s entonces ¿qué tenemos que hacer? tratar de ver qué valor tiene a y b entonces fíjense cómo se anula a haciendo s igual a k entonces k menos k se hace cero si s vale k si aquí nos falta algo no aquí falta ah claro si s vale k entonces me queda b por k y de ahí despejo b ¿por qué? porque cuando s vale k aquí fíjense aquí tengo 2k menos k es esta k ¿lo ven? entonces me queda como s vale k b por k y de ahí despejo b vale 1 si s vale cero para anular a b aquí entonces vengo y digo esto se me hace cero entonces me queda menos k es igual a a por ese que vale cero es menos k entonces a menos k a vale 1 y ahí me queda que la transformada la plaza hacemos directamente la transformada inversa me va a quedar en b de a que es 1 me queda 1 sobre s más 1 sobre s menos k y ya me queda fácil porque esto aparece en tabla y esto aparece en tabla y si me voy a la tabla la tabla de 1 la transformada inversa de 1 sobre s ¿a dónde anda? acá es 1 y desde la otra es s menos k e a la menos e a la t entonces fíjense la transformada inversa de 1 sobre s es 1 y la otra es s menos k esto es donde me queda e a la k e a la k más e a la k y se terminó la historia ¿alguna pregunta? yo le pido disculpas si voy rápido pero necesitan perdónenme si no no vamos a llegar por eso que le mando estas fotos yo sé que esto medio que no le ha gustado mucho la otra vez si me han dicho bueno pero no me queda otra chicos ¿alguna pregunta? seguimos esto no hace falta ni que lo anoto porque ustedes después lo pasan en limpio porque ustedes ya lo tienen en esta foto ¿no es cierto? ¿toda la tienen? si bueno y escuchen mi perro que hayan presentados aguantame a mí me parece que me dejó solo con el perro aquí en mi casa levantan un segundito cierro la puerta estos son tengo que olvidar cerrar una puerta ¿estamos? ¿alguna pregunta? ¿seguimos con otra cosa? sí muy silencios ¿cómo? seguimos vamos a ver un poquito ahora el ejercicio 6B les he mandado pero vamos a hacer nosotros el CIA para eso volvamos acá vamos a ver la transformada de la plaza de la integral de una función conocida anoto entonces transformada eso ya lo han visto en teoría pero yo les recuerdo transformada de una integral de una función conocida de una función conocida transformada de F entonces el teorema que creo que es el teorema 3 el teorema 3 ¿así lo han visto? otra vez mírame por favor ¿ah? ¿cómo lo han visto? les dice que hay mucho silencio hoy ¿por qué? ¿ah? porque es bien el teorema les dice esto que la transformada de la plaza de la integral de 0 a T de F de Tau diferencial de Tau ay que feo comenzar esto diferencial diferencial de Tau es igual a 1 sobre S por la transformada de la plaza de 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 F de T de 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 Gracias. 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 en el apunte está en el libro de Crazy en la hoja 251 si dice teorema 3 integración de F de T y me da esta ecuación este es el teorema pero de este teorema se desprende que a nosotros nos van a dar una función que hay que encontrar o nos dan una transformada una función y hay que encontrar la transformada inversa y vamos a decir que la transformada inversa de menos 1 perdón, la transformada inversa de 1 sobre S por F de S es igual a la integral de 0 a T de F de Tau diferencial de Tau ustedes viéndola así medio que no van a entender nada que no pero vamos a hacer un ejercicio a veces se entiende lo que se dice aquí entonces fíjense aparece un Tau y esto es lógico que aparece otra ¿por qué? porque no podemos integrar este T cuando tenemos un límite de integración T y ahí aparece este Tau nada más por eso entonces vamos a hacerlo el ejercicio número 1 bueno les queda esto es lo que dice el teorema y se desprende del teorema se desprende esto con lo que vamos a poder resolverlo repito lo tienen si lo tienen al libro está en la página 251 y ahí en la página 251 les aclara por de dónde sale esto y de dónde como del teorema 3 pasan a esta a la transformada inversa bueno vamos a hacer el ejercicio número 6 a este encuentre f de t utilizado en la transformada de la plaza de la integral de la función si la transformada de la plaza de f es igual a esto entonces tenemos 1 sobre ese cuadrado más s es nuestra transformada de la plaza ejercicio 6 ejercicio 6 a dice que tenemos la transformada de la plaza de una función y esa función dice que es 1 sobre ese cuadrado más 1 sobre ese cuadrado más s fíjense que aquí nosotros siempre aparece hay que tratar de llevar a 1 sobre s y después a 1 sobre s y la función f de s la tenemos que conocer y también tenemos que conocer la integral y con eso vamos a resolver vamos a ver para ver cómo hacemos para entender esto entonces si esta es mi transformada de la plaza vamos a hacerlo de nuevo para que quede solita ahí la transformada de la plaza de la función de 1 sobre s al cuadrado más s pero esto lo puedo expresar fíjense aparece s cuadrado y s podemos sacar factor común 1 sobre s por 1 sobre eh aquí esto lo que le digo s más 1 quedaría ¿no? ahí para que entienda entonces esto es lo mismo que tener s menos menos 1 que aparece en tabla entonces fíjense este es el 1 sobre s que yo les decía ¿no? que lo estamos tratando de que ponerlo de alguna manera para poder resolverlo y ahora eh entonces fíjense tenemos la transformada la plaza inversa ¿de quién? de 1 sobre s por 1 sobre s menos menos 1 ¿está? va a ser igual a qué y le dice que eso va a ser igual a la integral de 0 a t de f de tau entonces vamos a encontrar si decimos nosotros que la transformada inversa ¿de qué? de 1 sobre s menos menos 1 ¿cuánto es la transformada inversa de esto? hace rato hemos visto e a la e a la t pero a en este caso es menos 1 entonces me queda e a la menos tau ¿por qué tau? y porque vamos a hacer la integral de eso de lo que está aquí entonces la transformada inversa vamos a encontremos la entonces sacamos la integral la integral de 0 a t de e a la menos tau diferencial de tau ¿y cuánto es la integral? esta integral era si hacemos u u es igual a diferencial de u es igual a menos diferencial de tau ¿sabes? 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 Gracias. 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 muchos problemas de conexión ¿qué tiene? ¿qué empresa tiene? con con cable express pásese a Fivertel si algo ya sé pero en estos días yo venía muy bien todo este tiempo no sé qué está pasando nunca, ahora hace una semana que tengo muchos problemas ahora pico no, no sabía no tenía problema ya no, voy a ver solucionar bueno, no sé en qué, ahí ven yo he seguido trabajando mientras ustedes no estaban ¿están? ¿están? ¿estoy haciendo la integral? ¿están hasta ahí que no la ven? estoy haciendo la integral de cero a t de e a la menos tau y esto es uno fíjense estaba cambiando de variable ese rato bueno, y esto me queda e a la menos e a la menos tau y reemplazo los valores con límite de integración en menos e a la menos t más e a la cero y esto es igual a uno y a la cero uno e a la menos t entonces fíjense no perdamos vista que esto que está aquí esto esto que está aquí este es resultado pero pero eso es igual a uno menos e a la menos t y ese es nuestro resultado de de nuestro resultado final repetimos o en la otra vez si se entiende entonces esto que está aquí el resultado final es este ¿por qué? ¿qué nos dicen? fíjense nosotros teníamos uno sobre s por f de cero entonces ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? así Gracias. 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 No lo sé, no lo sé Pero Claro, yo pago Un paquete ahí De tres fútbol Fútbol, todo eso Pero Invite, así vayamos a ver los partidos No, ya voy Sí me lo voy a ver, vive en directo Si te recuerdo yo Bueno, no sé si Gracias por ver el video 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 ¿Ahí lo ven? No. ¿Ahí lo ven? ¿Está? Sí, que sí se ve. Bueno, vamos al ejercicio número 2, a ver si se lo entiende mejor. Pero lo importante es que ustedes, a ver, ¿cuál es la clave de esto? Traten de llegar a una expresión tal como esta. 1 sobre S por F de 0. Y nosotros aquí lo tenemos, ¿ven? 1 sobre S por F de 0. ¿Y de ahí qué tenemos? Sacamos la inversa de F de 0 y a esa la integramos. Y ese es el resultado final. ¿Está? Entonces vamos al ejercicio número 6. El C y A, fíjense, el C y B, perdón, ¿lo tienen? Ahí lo tienen en la mano. Entonces tenemos 1 sobre, la transformada de la función F es igual a 1 sobre S cubo más 4S. Entonces tenemos la transformada de la función, sacamos factor común S, ¿ve? Y ya lo tenemos, aparece el 1 sobre S. Que nosotros andamos buscando. Tratamos de que aparezca. Y ahí está. Fíjense, nos queda 1 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Por qué pongo 2 al cuadrado? Para que tengamos algo parecido a lo que tenemos montado. Esto que está aquí, de donde, de este 2 que aparece, lo hemos agregado, pero aquí, con este medio, queda todo igual. Entonces, esto que está aquí está en tabla. Entonces, sacamos la transformada inversa de 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto nos da el seno de 2 Tau. La pregunta, ¿qué hago con el seno de 2 Tau ahora? Y a S es el que lo tenemos que integrar. Y ahí tenemos resuelto el problema, con este. Pero, nosotros lo tenemos que ver a, miren, ver como teníamos en el teorema. El teorema, ¿qué les decía? Que tienen que tener esa forma. 1 sobre S por F de 0, y eso es lo que les decía. Integramos de 0 a T de F de Tau. Entonces, ¿ven? 1 sobre S por F de S, pero aquí aparece un medio. Pero, tranquilamente, el medio lo podemos sacar, lo integramos, lo sacamos porque es constante. Y, integramos lo que habíamos, la transformada inversa de lo que nosotros teníamos desde un principio, que es la transformada inversa de esta parte. Entonces, tenemos integral de 0 a T, seno de 2 Tau, diferencial de Tau. Resolvemos. Bueno, aquí tenemos U, le llamamos 2 Tau, diferencial de U, diferencial de Tau es igual a diferencial de U. Entonces, este 2, aquí tenemos 1 medio, como diferencial de U es 1 medio, me queda 1 cuarto, seno de U. Diferencial de U, resolvemos esto y me queda menos coseno de U entre 0 y T. Y, este es menos 1 cuarto, seno de, coseno de 2 Tau, entre 0 y T, igual. Pero, menos 1 cuarto, coseno de 2 T, menos coseno de 0 que es 1, me queda menos 1. Y, al multiplicar esto, me queda el menos 1, si es positivo, me queda 1 cuarto, 1 menos coseno de 2 Tau. Entonces, ¿qué es? ¿Cuándo es recomendable hacer este método cuando tenemos algo así como esto, que es un producto? Y, donde aparece, nosotros tenemos que buscar, tratar de que nos quede 1 sobre ese por una función FDS que la podremos sacar de una tabla y después eso integramos y ya tenemos resuelto el problema. ¿Está claro? Si usted, no hay problema, yo quiero avanzar porque tengo miedo que se me corte y no quiero ir, como queda medio huérfano de ejercicio. En el ejercicio número 8, ya un ejercicio de aplicación, le dice que tenemos una, vamos, aquí está, Encuentra la corriente de un circuito RL, suponiendo que no fluye corriente entre T menor o igual que 0 y un circuito que no fluye corriente por un tiempo más que menor o igual que 0 de T igual a 0 y que el circuito se cierra en T igual a 0. Este, estoy pensando, porque también les he hecho S y también les he hecho HI, a ver cuál más, hemos hecho, no recuerdo, bueno, ese, el 8 lo hemos hecho, pero no, también les he dado uno, No, les he faltado ahí, el ejercicio número 10, que el ejercicio número 10 es una, es una, es una, más resuelta, amortiguada. Bueno, vamos a hacerlo al 8 y después lo hacemos al 10. Entonces tenemos un circuito RL, nos pregunta cuál es la corriente, dice que para ir de 0, o sea, cuando cerramos la corriente 0 y que la diferencia potencial es B sub 0. Entonces tenemos, esto, ¿quién es? BR, BL, es decir, BR más BL, ¿de acuerdo? Es igual a B sub 0, pero en BR, yo tengo R por I, y en L, en V sub L, L por I', o sea, derivada de la carga respecto al tiempo. De aquí sacamos, este, tratamos de dejar la ecuación para poder trabajar ya, con, este, y decimos que divido todo entre L y me queda I', L sobre L más B sub 0 sobre L. Y bueno, ya nos queda la, 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 la transformada, eh, aplicar la transformada de Laplace en ambos miembros, me queda la transformada de Laplace de I', es más R sobre R, por la transformada de Laplace de I, y la, es igual a la transformada de Laplace de B sub 0 sobre L. Por el teorema de la transformada de Laplace de I', eh, aquí lo tengo, eh, me dice que esto es igual a S por la transformada de Laplace de I de 0, pero I de 0 es 0, y la, la transformada de Laplace de 1 de 1 es 1. A ver, a ver, me he perdido, ¿por qué he hecho esto? ¿Cómo está? Esto es esto, después yo emplazo acá, ese es por transformada de Laplace, más R, por la transformada de Laplace, más B de 0, ah, por este, por esto, por la transformada de Laplace de I. ¿Por qué? Porque esto lo he sacado, porque la transformada de Laplace de una constante no tenemos en tabla, la sacamos, y esto me queda 1, la transformada de Laplace de 1 a 1 sobre S. Entonces, reemplazamos, eh, en 1, en asterisco, y tenemos la transformada de Laplace de, perdón, S por la transformada de Laplace de I, estoy copiando esto, eh, más, como I de 0 es 0, no lo pongo, más, R sobre L por la transformada de Laplace de I, igual a B sub 0 sobre L por 1 sobre S, que venimos acá. De aquí sacamos el factor común que siempre hacemos, y decimos que es, transformada de Laplace de la corriente es igual a S, más R sobre L, y esto es igual a B sub 0 sobre L por 1 sobre S, eh, ahí decimos que la transformada de Laplace de la corriente es igual a B sub 0 sobre L por 1 sobre S, y se me trabó el lápizito, o así, eh, B sub 0 sobre L por 1 sobre S, esto va al numerador, el S más R sobre L al denominador, y empezamos a tratar de ver que es lo que tenemos, tenemos B sub 0 sobre L, este, por 1 sobre S, y 1 sobre S menos R sobre L, menos menos R sobre L, que lo dejamos de una forma tal que lo tenemos en tabla. Entonces, fíjense, B sub 0 sobre L, eh, 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 es constante, y me quedaría encontrar la transformada de Laplace de esta parte, que es Fs, y la transformada de Laplace de eso es E a la menos RLT de tau, por tau. ¿Entendido? ¿Me van siguiendo? Estamos haciendo lo mismo de siempre, ¿y ahora qué viene? Y ya directamente la corriente va a ser igual a B sub 0 sobre L por la integral de 0 a T de esta parte, eh, es, aquí sería, no sé por qué cuesta esto así, E a la menos RL sobre L por tau diferencial de tau, y, bueno, resolvemos esto, y me queda, eh, E a la menos RL, esto ya lo hemos hecho varias veces, baja como, eh, inversa, y me queda menos L sobre R, por E a la menos R sobre L por tau, entre 0 y T. Entonces me queda B sub 0 sobre L por menos L sobre R por, eh, al reemplazar por el límite de integración, tenemos menos por E a la menos R sobre L por T, menos E a la 0, pero E a la 0 es 1, y, bueno, aquí simplificamos L con L, y, eh, aquí me queda menos B sub 0 sobre L, pero multiplicar con este menos se me hace positivo, y esta parte, eh, cambia el signo y me queda negativo. Y directamente me dice que la corriente es B sub 0 sobre L por unos menos E a la menos R sobre L por T. Y a este valor nosotros ya habíamos llegado otra vez. Eh, fíjense, para un tiempo muy grande, eh, para un tiempo muy grande, ¿qué va, qué se va a pasar? Todo esto va a atender a cero, y la corriente se va a establecer diciendo que es B sub 0 sobre L, que es la corriente máxima, B sub 0 sobre L es la corriente máxima. Eh, yo les pido disculpas si me he ido muy rápido, pero, lamentablemente, encima hoy, con todos esos cortes que ha habido, este, y quiero terminar esto. Pero hemos hecho lo mismo de siempre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo lo hemos hecho acá? ¿Cómo es el método? Bueno, aquí está la clave, tratar de poner 1 sobre S, y esta parte es la que encontramos la transformada inversa, y después de eso, ¿qué hacemos con esta transformada inversa de esto? Y a eso lo integramos y se terminó la historia, ¿ah? La transformada inversa de F de S, la ponemos en la integral, y con eso terminamos que así nos decía el teorema este. La integral de 0 a T de F de tau, pero tenemos que ponerlo 1 sobre S, F de S, de alguna manera, trabajarlo para que nos quede esto. Eh, ¿entendido? Y mucho silencio, y me dicen que no están entendiendo nada, o están entendiendo todo. ¿No? Sí, sí. Sí, eh, este, bueno, yo, la foto lo van a tener, tienen eso, chicos. Después, ¿qué más tenemos? Eh, vamos, ya estamos terminando la plaza, que es esta parte, que me queda y que ver, el horario también. Sí, es el horario y medio. Vamos al ejercicio número 10, que no lo tienen en la guía, pero se me ha pasado, este, el día dice esto. Que tenemos un sistema masa resorte, eh, donde tenemos una amortiguación, un amortiguador sec, con una constante 3, la masa es 1, y una fuerza de excitación, F, es igual a E a la menos 4T. Entonces, hacemos lo mismo de siempre, hacemos una sumatoria de fuerzas, igual a masa por aceleración. ¿Estamos hasta ahí? Y decimos, si es sumatoria de fuerzas, tenemos esta fuerza, y las demás van hacia arriba, o se oponen, y decimos, F menos K por I, menos C por I', esto sería quien, la fuerza resultante, y la fuerza resultante, por la segunda ley de Newton, sabemos que es masa por aceleración. De aquí decimos, entonces, que la masa por la derivada segunda, más, esto lo paso todo a sumarlo, para ir armando la ecuación, C por I', S, ya lo saben, hace ustedes, más K por I, encima me han demostrado que si lo hacen bien, es igual a F. De aquí, decimos que, derivamos todo, perdón, dividimos todo entre M, ¿para qué? Para que el coeficiente del término de la derivada segunda sea 1, y me queda, C sobre M, Y' más K sobre M, es igual a F sobre M. Y ya nos queda, fíjense, ya tenemos la forma de las ecuaciones con las que tenemos, con las que venimos trabajando, F es E a la menos 4T, pero M vale 1, así que nos queda E a la menos 4T. ¿Qué hacemos? Como siempre, la transformada de Laplace de esta función, es igual a la transformada de Laplace la segunda derivada, más tres veces la transformada de Laplace de la primera, más dos veces la transformada de Laplace de la derivada de Y, es igual a la transformada de Laplace de E a la menos 4T. Después, ¿cuál es? El mismo paso de siempre, vamos, saquemos la transformada de Laplace de la derivada segunda, es S cuadrado por la transformada de Laplace de Y, menos S por Y de cero, menos Y' de cero. Pero, ¿cuánto vale Y de cero y Y' de cero? Y de cero vale 1, por eso me queda menos S, y después le dice menos Y' de cero, pero Y' de cero es 5, entonces me queda S menos 5. Esa es la transformada de Laplace de la derivada segunda. La transformada de Laplace de la derivada primera, por definición de cero, ¿sabes? Por el teorema que me dice que S por la derivada, por la transformada de Laplace de Y, menos Y de cero. Pero Y de cero es 1, entonces me queda S por la transformada de Laplace de Y. Ahora, con estos valores, reemplazamos aquí, en asterisco, ¿y qué me queda? Que S cuadrado, la transformada de Laplace de Y, menos S, menos 5, que es esta parte, más 3 veces, aquí lo tengo, esta parte, me queda 3 por S por la transformada de Laplace de Y, menos 3, más 2 veces, que es esto, por la transformada de Laplace de Y. Y fíjense, la transformada de Laplace de Y a la menos 4T, por tabla, es 1 sobre S más 4. Sacamos factor común, como siempre, y nos queda S cuadrado, S, transformada de Laplace de Y, por S al cuadrado, menos 3S, ¿por qué menos 3S? Más 2, ¿por qué menos 3S? Ah, aquí está. Pero, ¿por qué? Ah, más, perdón, perdón, más 3S más 2, que es este 2. Esto es igual a 1 sobre C, más 4, que es, ya hemos dicho que lo sacamos esto de la tabla, y este S más S, esta S es esta, en el segundo miembro, en menos 5, menos 3, menos 8, que tenemos este 8. Fíjense, aquí ya tengo el 1 sobre S más 4, más S más 8, y vamos a sacar común denominador, S más 4, ¿ve? Y S más 4 dividido S más 4 es 1, S más 4 dividido 1 por S, ¿ve? Estoy sumando esto, esto estoy sumando aquí, ¿está claro? y empiezo a multiplicar ese cuadrado, 4S más 8S, ¿ve? Son 12S, 8 por 4, 32, pero por acá tengo un 1, se hace 33, bueno, la cuestión que me queda es ese cuadrado, en el numerador, 12S más 33, sobre S más 4. Lo ponemos aquí, y decimos que, fíjense, sacamos las raíces de acá, ¿qué raíces sería si yo le estoy dando S más 1 por S más 2? Ese 1 y ese 2, ¿cuántos son bien? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hable alguien? ¿Reales y distintas? Claro, ¿pero cuánto? ¿Y si hago S más 1, S más 2, ¿cuántos son las raíces? Claro, menos 1 y menos 2, son las raíces que salen, ¿y qué hacemos con esto? Fíjense, lo pasamos todo, despejamos, y me va quedando esto, S cuadrado más 2S, sobre S cuadrado, más S más 1, más S más 2, pero fíjense, ya tenemos estas, estas son cosas conocidas, para nosotros, S más 4, S más 1, S más 2, que lo puedo sacar de tabla, ¿no? Pero, también, lo podemos trabajar, de la manera que hemos hecho hace rato, entonces, lo sacamos constante, en este caso, como hay, hay, tres paréntesis, en este caso, vamos a tener tres constantes, A, B y C, y vamos a trabajar de la misma forma, entonces, cuando hagamos esto, el común denominador, sumemos estas, estas, estas fracciones, pues son tres fracciones, y me va a quedar algo así, A por S más 1, por S más 2, más B, por S más 4, por S más 2, más C, por S más 4, por S más 1, que es sumar esta fracción, la suma de estas fracciones, eh, me va a quedar, todo lo que tengo aquí, A, S cuadrado, porque, eh, cuando empiecen a multiplicar, fíjense, S por S, esta S, con esta S, S cuadrado, por A, tengo esto, ¿lo ven? Y así van, y haciendo, S por 2, 2S por A, y tengo 2AS, y así van, y haciendo todo esto que está aquí, ¿queda claro o no? Es largo, pero no es difícil, ¿ah? Y, los paréntesis estos son estos, que están aquí, que ya, ya no quería repetir tanto, y que, que nos queda, eh, empezar a ver, qué valores tienen A, B y C, para, para ver los valores que tienen A, y B y C, tenemos que, eh, tratar, eh, vean, ustedes traten de, de ver qué valores, con, eh, con qué valores, se anulan, o si no hacen esto, eh, sacan, como un denominador, S cuadrado, S, y una parte, de aquí, ese cuadrado, fíjense, ese cuadrado, y ese cuadrado, eh, lo tengan acá, ¿ve? Ese cuadrado, tiene A, B y C, ¿a dónde está? Ahí, Rasha. entonces, a ver, eh, ese cuadrado, tiene aquí, aquí, y aquí, y de ahí pongo, B, A más B más C, por ese cuadrado, S, ¿quiénes tienen S? Fíjense, tiene aquí, 2A, ¿dónde más? 2A, eh, A, ahí van 3A, ¿dónde más hay otra S? Aquí tengo aquí, más 2B, y a dónde más, otra S aquí, 4CS, ¿lo ven? Entonces, de ahí me va a quedar 2A, perdón, 3A, más, 6B, más 5S, aquí van 2A, más 1A, son 3A, y así van, y a 100, y en S me queda, y para los, en los, donde no tenemos S, como denominador, me quedaría 2A, más 8B, más 4C, que serían, estas partes, ¿dónde serían? ¿cuáles serían? 2A, que hay uno, ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿8B, ¿lo ven? ¿dónde más? 4C, ¿dónde más? Aquí está, ¿lo ven? Y eso, ¿a qué lo vamos a igualar? Y lo, o sea que, todo este numerador, que es este, y aquí estoy sacándolo ya, un poco más limpio, lo igualamos con que, con lo que teníamos aquí, S cuadrado, más 12S, más 33, ¿dónde más? ¿me van siguiendo? ¿dónde? eh, 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 y ahora, ¿qué hacemos? Y aquí decimos, que A más B más C, esto, A más B más C, es lo mismo que tener, eh, esto es igual, a 1, ¿ven? porque aquí tengo, ¿lo ven al, 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 a la flechita? ¿la ven? ¿dónde señaló? ¿aquí? Ahí sí, a 1. Entonces, y así lo van a ir comparando, y van a decir que, A más B más C, igual a 1, 3A, que es esto, 3A más, más C B más 5C, es igual a 12, ¿ven? Ahí ya. Por este 12, y lo otro, es igual a 33, el otro es igual a 33, entonces, ¿ven? Tienen, ay Dios, eh, tengo ocasiones con 3 incógnitas, donde las incógnitas son A, B y C, una vez que las encuentran, es fácil hacerlo, elijan ustedes el método que quieran, y me va a quedar, X de T, es igual a la transformada inversa de F de S, entonces, si vuelvo para que vean lo que tenemos, miren, entonces, la transformada, X, la transformada inversa, va a ser igual a A, por 1 sobre S menos 4, menos menos 4, B por S menos menos 1, C por S menos menos 2, ¿me van siguiendo lo que van a hacer, o lo que tenemos que hacer? ¿Y eso qué me da? E de tabla, E a la menos 4, más B por E a la menos T, más C por E a la menos 2, y se terminó, el, la, este, y ahí encontramos, la función de She, para este sistema más resuelto, utilizando, ah, eso ya lo habíamos hecho nosotros, utilizando otros métodos, pero ahora lo hacemos a través de Laplace, bueno chicos, ¿qué hora es? vamos a hacer un descanso, y por, ¿alguna pregunta? antes que, hasta que volvamos, ah, yo creo que, he ido muy rápido, pero yo creo que, si ustedes se toman el tiempo, le van a entender, pues está clarito aquí, ah, pregúntale, conteste alguien, algo, si, ah, si, si, ha dicho, ¿qué significa? ¿cuánto se ha dicho? Tres, tres, si, significa no, eh, bueno, quiero ver un ratito, un minuto y me voy, alguien, quiero ver, ¿dónde anda? ya se me han ido, ¿dónde anda? ahí está, Cameranesi, aguanta, Cameranesi, este, Cameranesi, y el resto, ah, Cameranesi, te dejan solo, ahí está, Nicolás Salgado, todavía, sigue ahí presente, ahí en el, en el parque industrial, che, chicos, espero que hayan entendido esta parte, bueno, ha sido rápido, pero ahí les queda, ¿no? ah, bueno, chicos, los veo, ahí está, sí, igual yo lo estaba grabando, así que después vuelve tranquilo, hola Luciana, bueno, nos vemos luego, ¿ah? ¿qué hora es? son las 11 menos 20, eh, a las 11, 11 volvemos, ¿ah? bueno, 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 nos vemos, hasta luego, a los videos, luego, ¡gov! bliv geliyor, ah, whoa, bueno, vamos, 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 Gracias. 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 Prefiero realmente antes de contestarte algo, estudiando un video o cualquier cosa para no desistir una menú de gracia Ahí está ese punto que me estás haciendo llegar De ignorar todo y a lo tanto No tiene sentido igual, déjenme apuntar a lo que hablamos ni siquiera nos interesamos por el otro Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Hola, 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 estamos, si se le corta usted, si, ya le vamos a hacer la vaquita para apagarle el internet, si, por favor, a la universidad no le vamos a pedir, no me va a dar nada. ¿Sabe qué pasa? Que pagó poquitos también por eso, ¿no? Pagó la media, un cuarto de cuota. 100, vaya a Fivertel y póngase 100 megas fibra óptica, se me hace que no le voy a fallar. Es que no venía fallando, todo el año no hemos tenido problemas, ¿se han dado cuenta? Nunca hemos tenido problemas. Y ahora recién hace una semana. Y bastante pago, ¿no? Porque tengo teléfono, todos, pago y... A mí nada de 10, yo la novela, la serie, todo de 10, ¿no? La novela, está bien. Bueno, vamos a ver un poquito la guía de trabajo práctico número 4. ¿Ven eso? La guía. Vamos a ver. Fíjense, encuentro el periodo. T de las siguientes funciones. ¿Cuánto es el periodo que es? Vamos para la primera aquí, no voy a dibujar. Fíjense, coseno de omega x, x, ¿quién es? ¿Qué es x? ¿La variable? Sí, obviamente, pero ¿qué es x? ¿X es un ángulo? Entonces, ¿cuál es el periodo de coseno de x? Y en este caso, fíjense, aquí, miren, comparen con los otros. Aquí tengo coseno de x, coseno de 2x, coseno de 2x, coseno de pi, o sea que... Eh... ¡Ay, Dios! La frecuencia angular, ¿a qué es igual? Y ustedes saben que omega es 2 pi sobre t, ¿no? Y pero para el primero, el omega vale 1. ¿Mm? Entonces, el periodo para el primero, este es para el 1, ¿no? Para el a. El periodo, eh... es igual a 2 pi. ¿Lo ven? Entonces, para el primero, el periodo es 2 pi. Vamos al segundo, rapidito. Y hacemos lo mismo. F de x, coseno de 2x. Entonces, omega, dice que es 2 pi sobre t. Y... Pero... Omega es igual a 2. De aquí decimos que... El periodo es igual a pi. Y así van a ir haciendo con los demás. ¿Ya? X o con el... Con el f... Eh... Con el f... El e, perdón. El e, por ejemplo, ¿cuánto tiene? Omega es 2 pi sobre t. Y esto es igual a 2 pi. Y quiere decir que... Que el periodo es igual a 1. ¿No? Y así van a ir sacando. Después dice... Eh... Podemos... Después trazar la gráfica de la función. La siguiente función. Eh... Encuentra el periodo de 3 de la siguiente función. Eh... Estoy pensando en una cosa. Vamos a dibujarla... A... A la función. Vamos a dibujar a la seno de 2x. Y al seno de x lo vamos a comparar. ¿Ah? Ustedes saben dibujar rapidito. Pero vamos a ver lo que es el... Supongamos que tenemos una función. Seno de x. Seno de x. Su máximo valor saben que es 1. Y el menor valor es menos 1. Valor negativo. Menos 1. Eh... ¿Qué periodo tiene? ¿Qué periodo tiene? Seno de x. ¿Eh? Supongamos que... Bueno, este es x. X1 menos. Entonces decimos que... Seno de x el periodo es 2pi, ¿no? El periodo de... De la primera. Eh... Si yo digo seno de x, bueno, ustedes dibujan seno. Este... Si esto es pi sobre 2. Pi. 3pi sobre 2. 2pi. Ustedes saben que el seno es así. ¿Está? Esa es la seno de x. ¿Pero qué pasa? Fíjense, vamos a dibujarla... Eh... Ahí está. Al seno de 2x. Seno de 2x. Vamos a dibujarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues lo que estamos... F de x igual a seno de 2x. Entonces, ¿cuál es el periodo de esta? ¿Qué periodo tiene? ¿Cuánto es el periodo de esta? ¿Pi? Claro, pi. Pi. Entonces... Resulta que... Eh... Con cuadro, no, en cuadro negro. En pi... Esta función... Va a ser así. O sea que... Esto va a ser así. 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 Y aquí vamos a tener de nuevo... Ahí sería, ¿no? 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 Entonces, esta... Fíjense. Esta es seno... De 2x. ¿Qué quiere decir? Que... La frecuencia de esta cambia. La otra... La azul la contiene esta... Eh... Dos veces, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque la frecuencia... Es el doble. ¿Lo ven? Y así, si tuviéramos... Seno de 3x... F de x... Seno de 3x... Entonces, ¿qué tendríamos? Y usted dice... Omega es igual a 2pi... Sobre t... Y esto es igual a 3... Entonces... El periodo... Es igual a qué? A 2 tercios... De pi... ¿Mmm? ¿Y qué quiere decir? Que... El periodo de 2 tercios de pi... Más o menos... Por acá... Es... Si aquí es pi... 2 tercios de pi... Anda por acá... Ahí tendríamos una onda completa... ¿Lo ven? ¿Mmm? Y lo voy a dibujar... Y lo voy a hacer con rojo... Miren... Aquí está pi... Eh... A pi lo divido entre 3... Este... Espera que me busque... Pasá, pasá... Chao, suelta... Chao... Chao... Disculpe... Mi hija que se va a... Viaje... Se venía de Perú... Eh... Entonces tenemos... Eh... En 3 partes dividimos pi... 1... 2... Y 3... Y ahí... Eh... Perdón, 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 perdón... En 2 tercios... Aquí tenemos... Eh... 1 tercio... En 2 tercios... En 2 tercios de pi... Van a tener una onda completa... Entonces... A eso lo divido entre 4 de nuevo... Y ahí van a tener una onda completa así... 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 Ahí, a ver... Perdón... A ver... Si no... 1 tercio... 2 tercios... Hasta aquí... Ah, no, sí está bien dibujado... Si no hay prolija... Miren... Aquí tengo... Hasta aquí está pique, ¿no? Ahí dividen entre 3... 1... 2... 3... Este que está aquí es 2 tercios... 2 tercios de pi... En 2 tercios de pi tiene que haber una onda completa... Entonces... Supongamos que aquí está aquí... 2 tercios... 2 tercios de pi... Entonces, ¿Usted qué tiene que hacer? Dividir en 4 partes... A su vez esto... ¿Ah? Y dibujarla... Así es... Así sería algo así... En este punto... Sería así... 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 Y así... Y ustedes dirán... ¿Para qué está haciendo todo esto? Y ahora... ¿Cómo voy para qué? Entonces... En 2 tercios de pi... Ustedes tienen... Dividen en 4 partes... Como lo he hecho aquí... Y van a poder hacer... Esa onda... No la hago yo... Pero... Ustedes... La pueden hacer más... Más clarita... ¿Está? Entonces... Entonces... ¿Por qué hago todo esto? Porque quiero... Que lleguemos a dibujar... ¿Cuál era? Y el trabajo práctico... Número... Esto... Esto... ¿Dónde está? Esto... Seno de X más un tercio... Seno de 3X... Entonces... Vamos a dibujar esta... Esto me interesa mucho... Que ustedes la aprendan a dibujar... Seno de X más un tercio... Del seno de 3X... Vamos a hacer con paciencia... Pero ahora vamos a hacer... Si es posible... Más... Un poco más grande... Para que entre... Lo que tenemos que dibujar... Entonces... Tenemos... Vayan dibujando... Lo vamos a hacer más grande... Para que se entienda... Tiene que ser el prolijo... X... F de X... Entonces... Dice que tengamos que... F de X... Es igual... A... Seno de X... Más... Un tercio... Seno de 3X... Dibujamos... Seno de X... Primero... 1... Trátenlo de ser... Lo más prolijo que puedan... Ustedes... Este 1... Menos 1... Y dibujemos... Y dibujemos el seno... Pi... Sobre 4... Pi... Sobre 2... Pi... 3... Pi... Pi... Sobre 2... El seno es 1... El pi es 0... Entre pi sobre 2... El seno es menos 1... Y en 2 pi es 0... Bueno... Y ahora tienen que dibujar el seno... Ahora tenemos que dibujar esta parte... Un tercio seno entre X... Quiere decir que... Aquí tenemos un tercio... Que es la máxima altura que puede tener el seno... Entonces... Ando por acá... Este es un tercio... Y aquí... Divido entre... Menos... Un tercio... Después... ¿Qué hacemos? Eso nos va a permitir... Delimitar... El máximo valor que puede tener el seno... Lo vamos a hacer así... Y por acá... El máximo valor negativo... Y ahora... ¿Qué hacemos? Para el próximo paso... Seguir... Eh... Lo que hemos hecho hace rato... Este... El período... El período... Hemos dicho que era... ¿Cuánto? De esta... El período... Dos tercios pi... Entonces... Aquí tenemos... Más o menos por acá... Más o menos por acá... Cada rayita de esta... Eh... Un tercio de pi... Aquí es... Pi sobre 3... Aquí... Dos pi sobre 3... Y bueno... Este es 3 pi sobre 3... Entonces... Quiere decir que... Hasta 2 pi sobre 3... Nosotros tenemos... Mi función... Seno del 3x... ¿Qué hacemos ahora? Aquí... Estoy aquí... A esto lo dividimos en cuatro partes... ¿No? Entonces... Si esto dividido entre 4... Más o menos sería... Voy a hacer con otro color... Negro... Eh... Una... La mitad... Dos... Cuatro partes... Y ahora... ¿Qué hacemos? Aquí tengo... Valor máximo... Después viene por acá... Después viene por acá... Y da o no... Tenemos... Una onda completa... Eh... Tiene un ser efecto... Ah... No, no, no... Perdónenme... Aquí hasta 2 pi sobre 3... Es... Perdónenme... Vamos a borrar... Hasta 2 pi sobre 3... Una onda entera... Entonces... Los valores... Que nosotros tenemos... Esos... Cuartos... Del período... Sería... Este... 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 Y este... Más o menos así... ¿Lo ven? Esos puntos... Entonces... Ahí sí tenemos que unir... Eh... Ahí tenemos mi seno... Lo venía así... Ahí... Ahí... Y ahí... ¿Está? Esa es... Un seno de 3... Esto lo que hemos dibujado... Un tercio seno de 3x... Y ahora... Eh... Seguimos dibujando... Hacia la derecha... Eh... Cuando... En qué... En qué valor... Tendríamos... Otra función seno... Otra onda completa... Del seno... Hasta aquí... En un periodo de... Este es el periodo... Este es el periodo del seno de 3x... Entonces... Si... Si tenemos el doble del periodo... ¿Cuánto sería? ¿Ah? ¿Me entienden la pregunta? ¿A dónde volvemos a repetir? Voy a... Voy a dibujar... Hasta ahí tenemos un periodo... ¿Este periodo de cuánto es? Este periodo es de 2pi sobre 3... Y... Bueno... En el doble de 2pi sobre 3... 2... 2... Por 2pi sobre 3... Y tendremos... 4... Pi sobre 3... ¿Ah? En 4pi sobre 3... Tenemos otra... Onda seno... Completita... Eh... Entonces... Dibujamos... 2pi sobre 3... 2pi sobre 3... Eh... La... La cuestión es que... En este... En todo este periodo... Que es 2pi... Tienen que entrar... 3 ondas de esta... ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me entienden o no? Esto es seno de x... Esto es... 1 tercio seno entre x... Pero... En este periodo... El seno de x... ¿Cabe en cuánto? 3 de estas... ¿Me van siguiendo? Sí... Contesten por favor... Si no me dejan como solo... ¿Mmm? ¿Me van siguiendo o no? Porque la primera... El periodo este... Y la otra es... Este... Eh... ¿Dónde está? El periodo 2pi... Y esta... En la onda grande... Entran 3 veces... Estas... Chiquitas... ¿Y qué hacemos? Podemos dividir en 3... En 3 partes... Por ejemplo... Ahí está una parte... Después... Otra parte... Andará por acá... Por acá... Esto... Que es 4pi... Más o menos... Pi sobre 3... Y después... Ya tienen... Eh... A eso... Aquí tengo... Una onda... Aquí voy a tener... La otra... Y de aquí a aquí... Va a tener la tercera... Entonces... ¿Ustedes qué tienen que hacer? Dividir... Desde aquí... Hasta aquí... Otra vez en 4 puntos... Uno... Dos... Y van a obtener esto... A ver... A ver... Esperen... Hasta aquí... No... No... Ahí también... Ahí sería... Aquí está aquí... Aquí está aquí... Aquí está aquí... Falta uno... Ayúdenme... Sí... Un punto... Dos puntos... Ahí va... Hasta aquí... Aquí... Esto va a venir así... Algo así sería... Y bueno... Y lo mismo va a pasar por acá... Y va a seguir haciendo así... Así... Y así... Esa sería la gráfica... ¿Entendido o no? Está mal dibujada... Me improbija... Pero ustedes creen que quede mejor... ¿Estamos? Sí... Contesten... Hagan algo... ¿Alguna pregunta? Dije... Un periodo y medio... Coincidirían ahí... Las dos funciones en pi... Aquí... Tendrían que coincidir en pi... Aquí en pi... Y aquí la tengo... Ah... En uno y medio... No... Interceptar los dos... Aquí... En uno y medio... ¿No? Y en uno y medio... Doy... A ver... Aquí tengo... Miren... Espérenme... Claro... Hasta aquí tengo... Uno... Ah... Y medio sería hasta aquí... ¿Que no? Chicos... Sí... Sí... En cero... Pero... Aquí está mal... Está mal dibujado... Ah... Aquí está mal... Las dos tendrían que interceptar en pi... Aquí... Intercepta la de seno de... Aquí... Aquí tiene que interceptar las dos... Las dos tienen que interceptar en pi... ¿Por qué? Porque... En uno y medio... Como ustedes me dicen... En uno y medio... Entonces... Vamos a borrar un poco... En pi se tiene que interceptar... Eh... No voy a borrar un poco... Que lo voy a retirar... No voy a borrar un poco... ¿Veis? A ver... Entonces... Aquí tiene que coincidir... Una vez y media. Entonces va a ser así. Aquí. Va a ir así. Así. Creo que va así. Y así. Ahí vamos. Ahí sería, ¿no? Ahí me parece que está bien. Ahí va. Porque tenemos uno hasta aquí. Y medio hasta aquí. Y después, ¿qué hacemos? Seguimos. Y tenemos que hacer una y media hasta allá. Sería ahí. 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 Ahí sería, más o menos. Sí. Porque tenemos, miren. De aquí hasta aquí hay una entera. Y más media que tengo aquí, una y media tengo ahí. Sí, ahí sería. Más o menos. ¿Ah? ¿Lo ven? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar punto a punto. Entonces, vamos a ver con qué color, con este naranja. Este puntito, por ejemplo, este se suma con este. Los dos son positivos. Quiere decir que a este le sumo esto y me va a dar un punto más o menos por acá. Después, así punto a punto van a ir haciendo. Pero hagan algo, algunos valores, este, notables que sean, este positivo y este negativo y te va, les va a quedar por acá en un tercio más o menos. Este baja un tercio, ¿lo ves? Aquí vamos a tener otro punto. Ahí tenemos otro punto. Después, hacia la derecha. Aquí va a coincidir. Porque aquí los dos se hacen cero. Después, este punto, con este punto, vamos a tener un punto por acá más o menos. ¿Lo ven? Porque los dos son positivos. Anda por ahí. Entonces, la gráfica, el resultado, voy haciendo algo así, ¿no? Así. Entonces, estos dos puntos, este con este, va a obtenerse un punto por acá más o menos. Va a ser así. Así. Y por simetría, otro viene por acá. Y va a andar por acá. Y de ahí se va a bajar al cero. Lo mismo va a pasar para el otro lado, para esta parte. Vamos a tener este negativo, de menos uno, con este positivo, de un tercio. Vamos a tener un valor aquí, más o menos. Después, este negativo con este negativo, vamos a tener un valor por acá. Y así vamos a ir sumando, y va a quedar una cosa así. Igual, este punto, con este punto. Y se va a obtener una cosa parecida a la otra, pero ya en negativo. No, asumimos, así va a ser el gráfico. ¿No? Esa sería la gráfica de f de x igual a seno de x más un tercio seno de 3x. Yo le voy a pedir a ustedes, que muchos seguramente tienen un graficador de ecuaciones. Sumen, ¿lo tienen a mano en la calculadora? Sumen f de x. ¿Tienen para sumar con la calculadora, con la computadora, con la computadora? Seno de x más un tercio. Seno de 3x más un quinto. Seno de 5x más un séptimo seno de 7x. ¿Pueden sumármelo a eso? ¿Tienen a alguien para sumarlo? Contesten, sí, no, sí, puedo, no puedo. ¿Pueden hacerlo? Sí, están, no están, se han venido, ¿qué pasa? Estamos, pero yo no puedo. No pueden, por eso digo, no pueden, no pueden. A eso voy, si lo tienen. Entonces, si no lo tienen, les cuento más o menos lo que les va a salir. O si lo tienen, me dicen y me... Resulta que les va a salir algo así. A medida que vamos introduciendo estos factores, fíjense, un tercio, seno de 3x, un quinto, seno de 5x, así hasta... O sea, hay una cosa con mucha montañita, doctor. A ver, ¿hasta cuánto ha salido? ¿Hasta el séptimo? Sí. ¿Vos podrías mostrarlo? ¿Lo puedes mostrar? Lo tengo desde el celular. No sé si alguien puede, lo paso por WhatsApp y alguien lo muere. Bueno, pero que lo compartan. Aquí quiero ver, quiero ver cómo sale. Para mostrarlo, para que lo analicen. ¿Lo van a poder hacer? Ya lo paso. Bueno, espérame, déjame compartir un momentito. ¿Quién era lo que me decía? ¿Qué decía? Pero ustedes lo van a tener que compartir, ¿no? Ahí lo comparto si quieren. Dale, dale, compártelo. ¿Vos vas a compartir, Camila Nessi? Yo he dejado compartir para que vos compartas. Ahí está. Bien, 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 bien. Ahí está. O sea, fíjense cómo ha ido tomando forma, ¿no? Ahí va. ¿Y si hubiese, con cuánto ha hecho, seno de equino, un tercio, hasta qué número, hasta el quinto? Hasta el séptimo. Hasta el séptimo. O sea, fíjense, van a aparecer, va, yo señalo aquí, pero ustedes no me ven. Van a aparecer en esa montañita que decía así. O sea, que se va aplanando. Nosotros, al sumar un seno de equino, un tercio seno de equino, aparece, ve, como una onda grande allá arriba. ¿No? Pero a medida que ustedes van aumentando el término, puede hacer uno más, ponerle hasta dos más. Un séptimo y, a ver cómo queda. Un séptimo, un noveno, dos más aumentales. Un, noveno, dos más aumentales. ¿Lo estás haciendo? Ahí está, ahí va, a ver. Estamos esperando la imagen. Bueno. ¿Esto es? ¿O esta? Casi lo mismo. Casi lo mismo. ¿Casi lo mismo? Pero se va, sí, es casi lo mismo. Se le suman montañitas. Pero se hace más chiquitita la montañita. ¿Qué no? Se empina. ¿Ah? Se empina un poquitito. No, no es que se empina, se va haciendo cada vez más chiquita y va tendiéndose a hacerse constante. Imagínense si hacen infinitas de esos, de esa suma, pues llega un momento que todo arriba y todo abajo, una parte plana, se hace constante. ¿Ah? Y que, cuando vos hablas, dice, se empina, ¿qué es se empina? Que la pendiente, tiene un poquito más de pendiente. Claro, va a llegar el momento que la pendiente se va a hacer vertical. Cuando la pendiente es vertical, la parte de arriba, la alta y la parte más baja se hacen plana. ¿Me entienden? Ajá. Entonces, bueno, gracias. ¿Dejo de compartir? Sí, entonces, fíjense. ¿Qué es lo que hemos hecho? Gracias, ¿no? De nada. Bueno, vos estás siendo de interlocutor, ¿no? Entonces, fíjense, como vos decías. Ah, pero no están viendo esto, ¿no? Lo que yo estoy presentando. Cuando vos caberan ese, creo que me ha hablado. Fíjense, aquí tenemos. ¿Ahí lo ven? Sí. Fíjense, aquí en esta tenemos un tercio, se me trae que esta parte es alta, grande. Y esto está, tiene una cierta inclinación. Pero a medida que vamos sumando términos, lo que vos me decías, se empina. Sí, se va haciendo cada vez más vertical, mientras que esto va teniendo cada vez montañitas más pequeñitas. Llamémosle montañitas, por llamar de alguna manera, o esos picos. Y va a llegar un momento que se va a aplanar y va a tener una forma como sería esto. Vamos a dibujar esto. Dibujemos. Bueno, fíjense en la guía. Vamos a dibujar. ¿Cuál hemos hecho? Dibujemos esto. f de x es igual a menos pi sobre 4, entre menos pi y x, para x comprendido entre menos pi y 0, y pi sobre 4, para x comprendido entre 0 y pi. Y les dice que f de x, f de x es igual a f de x más 2 pi. ¿Qué significa más 2 pi? Que se va a repetir cada 2 pi. Entonces, si se repite cada 2 pi, ¿qué significa eso? Que el periodo es 2 pi. ¿Entendido lo que dice aquí? f de x es igual a menos pi. Vamos a tener lo mismo, más cada 2 pi. f de x más 2 pi es lo mismo que f de x. Entonces, vamos a dibujar esto. Dibujemos entre menos pi sobre 4, y comprendido entre 0 y menos pi. Ay, ¿qué he hecho? Ay, borrado. Bueno, el borrado lo que estaba haciendo, el otro, me salió del, me metió la pata y he salido de la carpeta donde estaba haciendo. No importa, aquí lo voy a dibujar. Vamos a dibujar este, este vamos a dibujar. Entonces, fíjense, aquí lo voy a hacer en este espacio que creo que se va a dibujar. Voy a tratar de hacerlo más político con este método de dibujo que tengo. Esto es y, o f de x. Y tenemos que cada, vale, entre 0 y, entre menos pi, 0. Entre 0 y pi, supongamos de aquí pi, es el que vale pi sobre 4, f de x. Pi sobre 4. Entonces, su gráfica es esta. Y para acá tengo menos pi sobre 4. Para valores, perdonen que se me salga aquí, aquí, así va a ser una cosa. Y esto es menos pi. Pero, como esto se va repitiendo con este periodo, entonces, si yo tengo pi, esto es pi, esto es 2pi, 3pi y así vamos a ir sumando, 4pi. Entonces, esto va a ser así. Así. Y así. Fíjense lo que les decía. Si esto es pi, y eso también se lo repetí, sumándole 2pi, voy a tener pi más 2pi, tengo 3pi, tengo este mismo punto. Supongamos este punto. A este punto le sumo 2pi y voy a estar aquí. Entonces, tengo el mismo. Está este punto. Este punto, este valor, sumado 2pi, voy a tener el mismo punto. Entonces, fíjense, la gráfica, sale así, una onda cuadrada. Y es parecido a lo que nosotros estamos obteniendo ahí, en el gráfico de ese rato, que ustedes decían. Un montón de estos piquitos, después se hace así, ¿te acuerdas? Un montón de esos piquitos. Entonces, estos piquitos, ustedes hablan muchos, tendiendo infinito, a la larga se aplana, se hace recto, y lo mismo que aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decirles? Que esta gráfica, esta onda cuadrada, haya sabido ser lo mismo que tener qué cosa. Lo mismo que tener qué cosa. Y una función parecida a la que hemos hecho hace rato. A esta, ¿ves? Seno de equimos, un tercio seno de tres equimos, un quinto seno, ¿me entienden? Una serie vamos a tener de estas. Ya no me estoy metiendo la primera vez que uso la palabra serie. Esta serie se va a transformar en una de estas. ¿Lo ven? Esto no es una serie. Esto es una gráfica de un seno, pero si nosotros tenemos una serie, una serie, ¿qué sería lo que hemos hecho hace rato? Si ustedes dicen, f de equis igual a seno de equis, más un tercio seno de tres equis, más un quinto seno de cinco equis, más... Un séptimo seno de siete equis, y así sucesivamente, ahí tengo una serie. Y ustedes han visto que ustedes mismos lo han hecho, que la gráfica a la larga salga así. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Estoy viendo que más podemos hacer, es uno, dos, uno, cuarto. ¿Pregunta? Entonces, f de equis, coseno de... Tendremos tiempo de hacer esta, la cuatro. ¿Lo ven o no? Sí, la cuatro nos lleva más de diez minutos para hacer. ¿Lo hacemos o lo dejamos para la próxima clase y arrancamos con esto? Porque la próxima clase ya me quedaría... Ya no me queda mucho. Ya he hecho lo que quería mostrarles hoy día. Esto me aparece en ondas cuadradas, ¿ven? Encontraron la serie de Fourier. No me aviso ni qué es la serie de Fourier, pero ahí aparecen estas ondas, ¿ven? Pero esa quiere decir que con Fourier van a aparecer series, una serie de senos y cosenos, que a la larga sumándolos vamos a obtener estas gráficas, ¿no? Pero viene de hacer esa sumatoria, ¿no? De lo que hemos hecho hace rato. De hacer algo parecido a esto, ¿no? Por eso que quería llegar a esto. A esta gráfica, quería que la vean. A lo que hemos hecho hace rato. Entonces, me borramos y lamentablemente... No, no tengo. Se me borra. No he guardado. No he guardado los cambios. Del gráfico de un seno de X más un tercio seno de 3X. ¿Alguna pregunta? Che, no había visto presentando. Ustedes no me decían nada. Yo meto mostrar y no había visto presentado. ¿Qué? Si necesitamos una consulta, ¿lo coordinamos con el INGE, querés? ¿Así le avisa usted? Sí, con cualquiera de los tres. Con cualquiera de los tres. Ah, bien. Con Saracho, conmigo. Y hablando de eso, ¿cómo puedo hacer para ver mi parcial, esas cosas? O para ver qué hice mal y demás. Este, te saco foto. Te doy mi número y te saco foto. Porque si no, ¿dónde no veo? Este, te saco foto y ya te lo veo. Bueno. Después, te doy mi número. Así, yo si quieres, te mando una foto. Ah, aunque no sé si yo te lo tengo al tuyo. Oso es píndola. No sé si yo te lo tengo al tuyo, píndola. Me espera un segundo y veo si lo tengo. Sí, sí, es píndola, yo lo tengo. Y te lo puedo mostrar y te lo puedo explicar. Pero te lo saco una foto y ahí lo analizamos. Sí, no hay problema. Bueno, ¿quiere que escriba mi número, si no, aquí en el chat? Bueno, como quieran. Y yo te lo anoto. Sí, sí. Espérate. Espera que tengo que anotar. Mándele temprano, no a las 12 de la noche, ¿no? ¿Por qué? No, digo, como los archivos que manda. Retarde manda siempre. Ya estoy durmiendo ahora. Es que yo no puedo trabajar ahora. 155. ¿A las 12 trabaja? Sí, hombre. ¿Cuánto cobras de horas extra? ¿Te quedan, no? A ver, espera. ¿Cómo es el número? ¿Dónde lo tengo? Espérate un poco. 155. 13. 99.34. Sí, sí. Bueno, yo le saco una foto y te la mando. Muchas gracias. Así que ya están durmiendo cuando me levanto los archivos. Y me levanto más temprano que ustedes, ¿no? Yo me levanto de ahí y media. Bueno, ahí que lo ve cara y nos vamos. A ver, Robert Cameron S. ¿Cuánto ha sacado Cameron S? Me ha faltado. No, ahí lleva la nota. ¿Cuánto ha sacado? No sé, usted me ha perdido. No, bueno, pero ¿cuánto no te acuerdas? Ah, no te acuerdas. No, nueve creo que me ha puesto. Ah, vos tenías tres, creo. Te aumentó seis puntos para aparecer. Claro, ¿ves? ¿Ves? Por eso tienen que prender la cámara los chicos. No se dan cuenta. Ahora acaba que empiezan a prender la cámara todos. Bueno, che, que alguien va y nos vamos. No me lo dejen solo. Cameron S. Mira, Cameron S. Sí, bueno, que me sacó tres, que sumó seis puntos, Cameron S. Sí, igual. A valer el esfuerzo de algo. Che, no me lo dejen solo. El espíndolo en el que las chicas han desaparecido, ¿no? Andan peleadas las chicas. Había alguien de esas, no me acuerdo quién. A ver, este, ¿dónde anda? Este, Salgado. Una de ellas, ¿te acuerdas? Me he dicho, no, la próxima clase iba a aparecer, pero no me acuerdo quién era. Salgado, ¿vos te acuerdas? No, no lo voy a mandar al frente. ¿Ah? Algo me acuerdo, Inge. ¿Pero no te acuerdas quién era? ¿Ah? No, no me acuerdo, Inge, no me acuerdo. Salgado, ¿cuánto se acabó? Ah, bueno, pero con Salgado no tenía trato. Ahora, Salgado puede ser que le ha metido dos o tres puntos. No, sí, Inge, aprobado decía nada más. Ah, bueno, chicos, escúchenme. Bueno, lo veo. Espíndola, yo te lo, ya te lo mando, dentro de un ratito. O, más o menos, te lo mando la foto del parcial. Listo, Inge. Listo, gracias. Y a ver qué ha pasado. Ah, vete, chicos. Feliz fin de semana. Que anden murieron. Inge, disculpe. José, yo también quisiera ver mis horrores del parcial. Pero no sé si te lo tengo yo. José, ya, ya se va. Nos vemos. Chau, chau. ¿Cómo es tu nombre de mayo? Alejandro. Sí, si lo tengo yo. Uh, ahí sí lo tengo yo. Bueno, dame tu número. De mayo. Se lo paso por chat. Bueno, dale. bueno, los demás si quieren ya lo puedo ir despidiendo ya no me despido hasta el próximo listo, hasta luego chao chicos, que bien bien ¿cómo es Alejandro? 3.85 5 14.82 82 si bueno si hay cosas que bueno, yo te lo saco y ahí después analizamos no sé cuándo puede ser, el martes el martes podría podríamos ver pero uno no es trabajo perfecto, gracias bueno chicos, nos vemos el viernes que viene escúchame, te mando un mensajito yo ahí el martes dale, lo espero dale, nos vemos entonces bien, nos vemos en el próximo video Gracias. 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 Gracias.